La primera feria regional de Café de Chirripó es una propuesta que nos hace la comunidad de San Juan Norte de Rivas y la estamos apoyando las instituciones Cafés Finos de Costa Rica, el Instituto del Café de Costa Rica y un grupo importante de patrocinadores en aras de promover el consumo nacional, en aras de posibilitar que la comunidad de Pérez Celedón encuentre una oferta importante de café de la región, específicamente de Chirripó, ahí hablamos de Rivas, hablamos de Buenavista, División de Pérez Celedón, la región de Páramo que produce muy buenos cafés, de igual manera estamos invitando también a los vecinos de Cotobrus y a los vecinos de Buenos Aires que producen café, que tienen sus marcas, a que se nos unan a la feria. Bueno, la comunidad de San Juan Norte requiere desarrollo de cierta infraestructura comunal y los fondos que esto genere van a estar destinados para esto y para obras de bien social que se ejecutan a lo largo del año. Y también la feria lo que busca es empoderar a la generación joven de cafetaleros en un proceso de inclusión y que vean a diferentes actores de la actividad que van a estar y que ya nos han confirmado su presencia involucrados en la atención de los tres días de la feria. La feria va a ser en San Juan Norte de Rivas los días 3, 4 y 5 de febrero, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. El viernes arrancaremos, si Dios quiere, con actividades de venta de comidas criollas durante los tres días, perdón. Tenemos también cerca de 12 stands que se van a encargar de servir café. Tenemos actividades lúdicas para los niños, de manera que los invitamos, invitamos a toda la familia a que se acerquen porque van a haber espacios culturales donde los chiquitos, las chiquitas van a poder jugar aprendiendo o aprendiendo jugando, perdón, sobre la actividad cafetalera y nos da la posibilidad de aumentar todo lo que tiene que ver con la cultura del consumo de café de Costa Rica, de la producción y de la comercialización. Los días 3, 4 y 5 de febrero, en San Juan Norte de Rivas, Pérez Celedón, usted va a tener la posibilidad de disfrutar del café de especialidad que produce la región de Chifripó. Además de que va a tener la posibilidad de acompañar a un grupo importante de emprendedores, va a tener la posibilidad de aportarle a la comunidad para que crezca en infraestructura y haga obras de bien social durante todo el año. Es muy importante su presencia, venga, acompáñenos, disfrute de la actividad cafetalera y sobre todo disfrute de la comida criolla que es algo que caracteriza mucho a San Juan Norte de Rivas.